¿De verdad no puedes? Te voy a contar una cosa. Hace 10 años trabajaba para otros y no era feliz. Mi vida la dirigían otras personas, un jefe, una pareja y mis hobbies eran básicamente salir de juerga. Hoy he cambiado tantísimas cosas en mi vida que no me creo que tú no puedas. He dejado todo lo que me hacía daño. Esto me ha permitido emprender en 10 años más de 15 proyectos, el 80% de ellos rentables y vivir como yo quiero. Y a pesar de tener algo de sobrepeso, uno de mis últimos retos ha sido cruzar el estrecho de Gibraltar a Nado y recaudar más de 13.000 euros para los niños con leucemia. Te aseguro que el camino no ha sido fácil, pero está siendo apasionante. Te pregunto de nuevo, ¿de verdad no puedes? ¿Vas a esperar una nueva recesión para empezar a trazar tu plan B? Si quieres ser dueño de tu vida, te invito a entrar en revenuenomads.com.